Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris con Pokémon Reloaded Y estamos por aquí que nos vamos a ir a la azotea pero ya mismo, oye Ah vale, decía yo, digo a ver si voy a tener que... Nivel 30 porque nos dijeron que estaba en la azotea Como ya vimos, en otro episodio estaba en el piso 7 estaba Fer, en el piso 7 número C Y en otro piso estaba la de Lagarde Boirita, creo recordar que era Y ahora será en la azotea, tendremos que enfrentarnos a una líder del gimnasio Míralos, ¿se están dando mandanga? ¿O cómo va esto? Oye, oye Hola Rodex, estaba quedando... había quedado aquí con una vieja amiga que seguro que está deseando conocerte Se llama Sabrina y es la líder del gimnasio de Ciudad Zazafrán Es igual que yo, es experta en Pokémon Psíquicos Ah, Psíquicos, quería... ¿Agata? Creo que... Sé que estás deseando ganar tu ser esta medalla de canto, así que la he convencido para que venga Pero antes de que os enfrentéis, debo comentarte las últimas novedades Ah, es verdad, Agata era de... Joder, ya ni me acuerdo, tío Por favor Sabrina, mejor no escuches esto Es información confidencial Ah, no tiene secretos para mí Hace un rato he leído tu mente y ya me he enterado de todo Puta Uf, deberías dejar de hacer... deberías dejar de hacer esas cosas, Sabrina Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tenemos... Me temo que tengo malas noticias, Rodex Hemos sabido que el mágínate del tren Rocket, Giovanni, han conseguido secuestrar a Newtree Es posible que lo capturaran usando la nave Rocket El mismo día que nos encontramos en el parque vital La partícula vital Según nuestros datos, Giovanni se esconde actualmente en su guarida de Ciudad Polar En las alcantarillas Su guarida está protegida por paredes de varios metros de hormigón Así que corremos el riesgo de que escape si intentamos acercarnos Por otro lado, hemos averiguado que Giovanni también está buscando a Newtree De la capa, el padre de Newtree No sabemos cómo se ha enterado de su existencia Posiblemente Newtree todavía anda por la región esta Si Giovanni ya es poderoso, con un Pokémon legendario No quiero ni imaginarlo como sería con dos No podemos permitírselo Estamos pensando en una misión de infiltración Pero necesitamos más tiempo para planificarla Cuando tengamos algo preparado, te avisaremos Ahora que estás al corriente de las últimas novedades del Escuadrón Elite Puedes retar a esta señorita a un combate Estamos en contacto, hasta luego Y desaparece Porque es un puto Así que estás ganando medallas de canto Sin visitar la región de canto Eso es algo muy bien regular Pero supongo que tu casa es especial Me hubiera gustado que visitaras mi fabuloso gimnasio de... Luchemos Puta Joder Va un poco fresca, ¿no? Para estar en una azotea Sabrina, vale, vale Mister Al loro Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Ah, claro, que no los he curado Ser gilipollas No pasa nada Si me los estoy cargando a hostias Míralo Míralo Míralo, míralo Puta Eso no vale Vale, he usado yo restaura todo No pasa nada Pero es porque no había contado yo con que... Seguía... Es que soy gilipollas No sé por qué estoy... En un sitio... Es que... No, no es lo oscuro Soy retrasado Ué Ostias Este puede que me folle, eh Y muy duro, por cierto Tras ¡Oh! Probemos con otro ¿Qué? The fuck The fuck Pero que me estás contando, o sea Va cambiando según Pa' ti Pa' ti Payaso Hala Vuelve a por otra ¡Oh! Creo que esta es la evolución de Jinx Porque si no, no me lo explico Vale, 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 vale Como es tipo psíquico en el segundo estado Su segundo tipo es por lo que le estoy metiendo duro No sé, puede que sea eso O puede que sea otra cosa ¡Ué! A ti sí que te meto, sí o sí Es tontería Estás retrasando lo inevitable, puto Lo inevitable Lo inevitable Guapafete Muere Muere No creo que haya una mega evolución de Wabufet, ¿no? Sería una gilipollez, pero gorda Ey, que a lo mejor lo hacen Pero pfff Vete a saber Bien Nivel 72 Bien Sí, sí Estaba pensando, digo 72 Oh, me caigo en tu puta madre ¿Ya está? Madre mía ¿Cómo has podido vencerme? Es increíble Los grandes entrenadores de Pokémon psíquicos somos unos expertos en Telekinesia Así que podemos comunicarnos con nuestro Pokémon sin mediar palabra Veo que tú y tus Pokémon estés tan unidos que no te hace falta Te mereces esta medalla La medalla Pantano La medalla Oronplay Eh, sí Venga Dicho esto, he de volver a mi gimnasio Me fui sin avisar a nadie Seguro que se están preguntando dónde estoy Te deseo suerte Que te vayas bien en el escuadrón Y se van Todos aquí son Vale que seáis telekinéticos Pero tanto como para poder Al cero, sí Nos vamos al cero Y vamos Eh, puedo Puedo llamar a No, no tengo cobertura No tengo cobertura cuando los putos Las putas antenas están encima mía Pero bueno A ver lo que nos dice el profesor Oac Oac Oac, oac Te necesito, oac Para saber dónde Reventar Pues salir a la casa Si me hubiera pegado otra hostia hubiera muerto, eh No estamos de coña Voy a curar primero a mis Pokémon Que una vez fallo Dos no Bien, perfecto Eh, primero vamos a Al banco Por si acaso Rudex ¿Eres tú? Ahora mismo no me ocurre nada Ah, profesor Serval Vale O sea, que Serval De Sino Pokémon Eh, Pokémon Los líderes de Sino Vale, vale Eh 3780 No, es que Es que no estoy Cuando paro de grabar Dejo de grabar directamente O sea, no sigo No sigo jugando Después de grabar Rudex ¿Qué tal te va? Has hecho un trabajo fabuloso Consiguiendo una medalla de canto Solo te faltan dos La siguiente medalla la podrás conseguir Si derrotas a Blaine Un poderoso líder del Pokémon Fuego Es muy curioso Pero he dicho que estaba de vacaciones Y se iba a visitar la zona volcánica Hasta luego La zona volcánica Vamos a ¿Tengo a Zaptos? Sí, tengo a Zaptos Pues habilidades Vuelo Y zona volcánica Estaba Hostia Desierto de Gara Zona volcánica Vale, perfecto Vamos para allá ¿Se habrán quitado los Pesados del equipo Vapor? ¿O siguen igual de pesados? Vamos a ponernos En vez de La Esta Vamos a irnos Estarán los pesados Del equipo Vapor ¿Y este gordo que hace aquí? Aunque sea de noche Sigue haciendo mucho calor Ya I can't know, bitch Wattog Le he entendido Wattog Si digo ¿Qué? No, no Wattogs no Please Vale, por aquí no hay nada Espérate un momento Vale, no hay nada Perfecto Vámonos Yeah Pero por aquí no Epa ¿Qué hace aquí el profesor Servan? ¿O el abedul? Hola Rudex Hemos descubierto la existencia De unos Pokémon extraños Lo cierto es que no sabemos dónde han salido Parece que tienen una especie de mutación que les cambia de color de la piel Son muy escasos Son muy escasos y muy defensas de encontrar Pero si encuentras alguno Los reconocerás enseguida Los Sainis tal vez ¡Oh, loro! Camino sobre el agua Tío, esto aún no sé cómo pasar por aquí, tío Es una mierda Puta basura Un patrath Un patrath aquí en medio de la puta nada Venga ¿Por aquí? No, no hay nada Es que sigo sin saber cómo conseguir O la lava O surf lava O como quieras llamarlo Me acuerdo que había una Joder, en serio ¿En serio? Voy a tener que intentar Saber cómo O sea, saber Por definición propia Cómo conseguir Lo de la Lo de surfear sobre lava ¿Sabes? O eso creo Porque A ver tú, mujer Tú sabes dónde está Menudo sol que he hecho durante el día Ahora habrá que aprovecharlo un poco en la noche Pero entonces ¿Qué haces tomando el sol? Maldita payasa ¿Qué hostia tienes, eh? ¿Tienes una hostia? A ver No puedo ir aquí porque Es una cueva ardiente Juraría que a la cueva ardiente Yo ya llegué Juraría Vamos a ver una cosita Es que juraría Vamos a ver una Voy a informarme Porque si no No sé cómo hacerlo ¿Vale? Hasta ahora Vale, me he venido para acá Por el hecho No sé si ha sido buena idea Sí, creo que sí Me he venido por aquí Porque me han dicho Me han dicho Me he informado Lo que vosotros queréis ¡Mierda! Vamos para Otra vez para donde Centro Pokémon Centro Pokémon Sí, Pokémon Y voy a cambiar A Natu Por este Sí, este es Natu Satu era el mismo Pero más grande Vámonos para allá No voy a usar a Rocky Porque realmente Rocky es como Mira, hasta luego Un abruzo Mira El macho Tipo fantasma Tipo fantasma Vámonos Estaba en la cueva ardiente Supuestamente Algún día me enfrentaré a estos Lo juro Qué susto Digo Al final me enfrento Ahí Sí, la cueva Está por aquí ¿No? Creo que sí Sí Era por aquí Juraría No me jodas Es que lo de La mierda esta De La basura esta Otra vez No, joder No Pues cuando llegue La cueva Vuelva a ponerlo ¿Vale? Hasta ahora Amigo No, no, no Ah Mierda Ah, puta basura Realmente No era por donde Yo le había dicho Necesitaba Necesitaba Coger Ay O la lava Que también lo vi Haciendo así ¿Veis? O la lava Ahí Así que nada Buscaré donde está La O la lava Y ahora A ver cómo es Hasta ahora Me han comentado De que me Me lo da aquí Lo de o la lava Me lo da aquí Un NPC Vamos a poner el calor Azumarri puede utilizar Su ataque acuático Muy refrescante Ciudad más cálida Región Espera A lo mejor la tengo Y estoy yo aquí Haciendo el subnormal ¿Vale? Vamos a ver si la tengo Primero vamos a hacer esto Cascada Trepa roca Metrónomo Teletransporte Garra dragón Sustituto Tóxico Tormenta Arena Una voltio Psíquico ¿Qué es esto? Lleva un tentáculo Brazos Empapado En veneno Tijera X Descanso Falsoportazo Daño secreto Torbellino Cascada Trepa roca Ni nada No está Aquí por lo menos no está Vamos a mirar a otro Su ataque de Pokémon La emplodecia Acaba por la estrategia Pero si tu estrategia Me no La de la de Calla Puta ¿Qué es esto? Recordador de movimientos No creo que seas tú el que ¡Ey! Soy una especialista Retta Las minisetas son muy preferidas Las opciones Mi hermana Camila De adoptar el blad Vale Este es de las minisetas Este es el que recuerda No Vamos a mirar Mi rival Ya tenemos una cosa en común Nuestro primer Primer Pokémon Fue un Yodo Siempre estamos haciendo luchar A nuestros grabers Para comprobar Cual de los dos es mejor Todo entrenador Necesita a un rival Para que aumente La motivación Y las ganas de entrenar Para hacerse más fuerte Puta Eh Joder Tío ¿Quién Quién me da aquí? A lo mejor aquí Tú Hola forastero Mis especialidades culinarias Han sido alabadas Por los mejores críticos Por ello El Salón Ríel Es conocido en todas las regiones Estar Viene desde Viene gente incluso Desde otras regiones Para probar mis platos Estoy acabado Me he fundido Todas las fichas Que me quedaban En el casino De Ciudad Polar Tengo que dejar atrás Este ango Ah Me ha dado Vale Ya sabemos Donde hemos conseguido Monedero Ay Si Este es el de Legendarios Vale No soy capaz De encontrar A mi Wabafet Es muy difícil Entronar A estos Pokémon Estoy interesado Por un líquido Un tal Le sería un montón Que me lo cambiarás Por mi Wabafet Puede ser un Wabafet Que sea fuerte Pero no es recomendable Para entrenadores Principiantes Como yo A la mierda Soy un experto En temas de entrenamiento Pokémon La mejor forma de entrenar Un Pokémon Es subiendo de nivel Ganando combates Pero ahora Pueden ser perjudicial Deja que evalúa El entrenamiento De algún Pokémon De tu equipo Mira El Shiftry Todos los stats El Shiftry Están al máximo Has hecho un gran trabajo De su entrenamiento Pues muy bien Es increíble Lo que puede hacer El entrenamiento Que quiero la lava Cabrones Que alguien me ha dado la lava Tú Menos mal que llegaste Al salón de ese momento Te pido de escuela Vamos mi comportamiento Y ya está Y no me dice nada más Tú niñato He visto algunas soluciones En esta disputa Es impresionante Y ya está tío ¿En serio? ¿Nadie me ha dado la lava? Esto es lo del ponita De mierda No me dejes A ver A ver Vale Vale Me han dicho Que en Ciudad Riegel Pero no en Ciudad Riegel Como tal Ay ¿Recordáis Que siempre Es que Es que ¿Cómo sé yo Que esa tía No es entrenadora Tío? Madre mía A ver ¿Por dónde era? A ver Maldita puta Sí Es una tía La que me lo tiene que dar Vamos a ver Es bajando por aquí Y por aquí no es Por aquí Esta Es una pena Que no puedes explorar La zona volcánica Lo completo Ya sé Toma Esta Mete ¿Cómo coño Yo puedo deducir eso Tío? No, no Tienes que hablar Con todas las personas Del mundo Pero si de repente Me da por no Por no hacerlo ¿Eh? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno Vamos a hacerle O la lava Que aprenda Alguien no la lava Madre mía Aquí O la lava Usar Vale Ninguno de estos puede Perfecto Perfecto Pues vámonos a Ya que tengo a Me queda igual Sí Es que no No he durado Uno o dos Segundos En mirar las cosas Me lo ha tenido que He estado hablando Con un amigo Para que me lo pudiese decir Diciendo No, es por aquí Por acá Y por allá Y digo Ah Y como quiere Que sepamos eso Y dice A mí no me pregunte Yo bote a codos Digo Ah Pues muy bien Muy mal Fer Darse por hecho Cosas que no deberían Darse por hecho Pero bueno Supongo que Blaze again Es alguien que Se le puede enseñar O la lava ¿No? Sí Sí O la lava Yep Hostia Es que 95 Tela Por Ascuas Sí Vamos 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 Todo lo rápido Que podamos Vamos Rocky Vamos Follados Ya me sé Ahí está el puto camino Tío Vamos Para allá Y ahora Otra O la lava Joder Una hostia Tío Vamos Flexiken Tú y yo Vamos a investigar Ahora vamos a investigar Qué coño Está con las patorras Ahí Quemándose No Que es de tipo fuego Que él no se quema Tronco Que Eso quema Sabes No sé Cómo lo verás Va Estas Vaya Ya las tengo Nada Aquí no hay nada Nada importante Para mí Vale Por aquí no hay nada Sí Sí hay algo Una gran Y absoluta Pérdida de tiempo Me caigo en la hostia Ahora me dice Pues justamente Por donde No has ido Es donde hay objetos Y es como Vale Perfecto Qué bien Mi personaje de Dante Lele Mientras el Flexiken Diciendo Madre mía Lo que tengo que aguantar Por aquí arriba No había nada No había nada Y una Pokéball Que me está llamando Dice Ven a mí Y yo voy a ir a ella Y va a ser una puta mierda ¿Seguro? Un Ultra Ball Bueno No es puta mierda Pero tampoco te creas que es Fuck Señor Es genial Poder llevar a tus Pokémon A cualquier lado Y ya está Por un momento Creía que era El tío este Pero no Ya veo que no Joder La virgen Pero cuánta mierda Hay por aquí ¿No? Madre mía Pokémon Pokémon tipo Siniestro volador Nah Que le jodan Ya Si me apetece Lo capturaré Si no Pues que le follen Tipo normal Vale Me he venido por acá Para Joder Qué pesadillas Pero joder Rudez Usa Repelentes Ya tío Pero es que Me Me No sé Calla Oh Bueno por aquí Joder La virgen Qué pasa Ahí hay una Pokéball Ahí toca Mufla Max elixir Esto como podría Hacerlo yo Poderme por aquí Abajo No Verdad No Es extraño Bien En ruta 22 No sé por dónde Coño me estoy yendo Vale Antiaéreo Para Bueno vamos Vale por aquí No puedo irme ¿Dónde coño está la cueva? Es que la cueva ardiente está por ahí O sea Está cerca Voy a usar velocidad extrema Vámonos Yo la tendré que meter A este Y Usar o la lava Porque si no No me lo explico Vámonos por aquí De puta madre Estaba escondido Es que no sé cómo Quiere Sifti sufre quemaduras Fuck Fuck No sabía que eso pudiera pasar No sabía que eso pasaría Psycho sufre quemaduras Tú sufres quemaduras Es que Sí Sí Él es el único Él es Una tabla a fuego Por aquí Él es el único Que no 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 se quema Porque eres Dios Vale He hecho una vuelta tonta Sí He hecho una vuelta tonta Pues vamos a Por aquí Vamos por allá No la lava Todos sufren quemaduras Todos sufren quemaduras Joder Qué pesado Antiquemad Me lo da ahora El hijo de puta Otras O la lava Supongo Míralos Míralos Vamos a Mirar por aquí Team Magma No quiero ser mal educada Pero Vengo a tomar por seco Vale Puta Vale Creo que eso Es el plan ¿Recordáis que vimos? Oh shit Vamos a ver si Vale Ahí habrá un Pokémon legendario Porque no me lo explico yo Porque está eso ahí De repente Día soleado Me Cago en la puta Porque otra cosa No Vamos Otras O la lava Y esto sirve para Ah sí Vale Ya sé cuál es Y puedo venirme aquí Sí Vale Vale Ya sabemos cómo salirla ahí Ya sabemos cómo salir Pues creo que me Voy a enfrentar A los Gafotas Y lo voy a dejar Porque No sé Hola Gafotas En el gimnasio En el gimnasio de Isla Canela Abordamos con preguntas A los tentadores Antes de pelear Hacemos que piensen un poco Espera Eso quería decirme algo Toma 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 Vale Vale Sí Me ha dado una Desenrollar Es que es una putada Si te pilla bien Si te pilla bien Tres Ay me ha pillado Me ha pillado bien Bueno Eh no Puto Tío Tío Pero déjame hacer algo ¿Tú qué pasa? Uy Me jode un poquito Es que así de fácil Tío Me cago en la hostia Tío Con ponerme esa puta basura Muere Muere Eh no me vas a pegar Con esa puta basura Venga Y no es efectivo Me cago en tu puta madre Que no le hago nada ¿Pero qué es esto? No, 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 no Me cago en su Madre Claro Tengo que hacerme No Paz 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 Uy Solo tiene dos pokémon Por lo menos No Me va a matar No Por ahora no Que no he dicho Que no me vaya a matar Sino que por ahora no Toma Vale No me va a matar Lo vamos a dejar ya por aquí Yo creo Porque me van a Volver a quemar Y tal Y lo vamos a dejar por aquí Así que nada más Espero que hayas disfrutado muchísimo Con este capítulo Recordad que Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós